Muy buenas a todos, ya estamos aquí, nuevo capítulo de Dark Souls, episodio 4 de mi aventura por Dark Souls y cómo, cómo no, con la ayuda de mi querido hijo Bieru. Hola Bieru. Hola. Hola, ¿cómo estás? Espléndidamente. Espléndidamente, me encanta, un tío más optimista que conozco. A ver, pues bien, como ya sabes, ayer logramos Gárgolas, que no está nada mal, y sobre todo el demonio de Aries, ¿no era? Que me daba bastante miedo este, te lo tengo que decir, ¿eh? Y bueno, al final se logró. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Venga, ponnos al día, Bieru. Bueno, hoy habrá que ir a las profundidades. Vale. Donde podré, conseguiremos los materiales para subir la espada más siete. Bien, bien. Y, eh, encontraremos al dragón boquiabierto. Uh, uh, este es el único, creo que de cuando tú jugaste a Dark Souls, el único día que yo, porque todos los veces que cuando vi él estuvo jugando, yo lo estaba viendo en Discord a la vez. Pero este capítulo, yo no lo vi. Yo no estuve con él ese día. Y es, sin duda, la parte que tengo menos idea de todo, ¿eh? ¿Vale? He visto un poquito el vídeo que hiciste, sobre todo el jefe, para ver un poquito cómo era, pero voy muy perdido. Así que, como siempre... Si ya voy perdido cuando lo he visto, imagínate cuando no lo he visto, ¿vale? Así que, nada, eh, usted me dice, amigo, ¿por dónde siempre? Eh, sí, tenemos que ir hacia el demonio de Aries. Míralos, ya están ahí los amigos esperando. Que me acuerdo ayer, ¿eh? Que me salieron los desgraciados. Cuando los había matado, me volvieron a salir. Y yo todo confiado después de ganar al demonio. Ibai me... Ibai me matan, tío. Pero bueno, no pasa nada. O sea, es del directo. Por cierto, tengo que comprar flechas, ¿eh? Luego iremos a eso. No, no es algo súper urgente. Pero, que no nos olvidemos, ¿vale? Bien. Vamos a por ese. El bombas. Que es muy pesado. ¡Hola! Este no me lo esperaba, ¿eh? Eso tengo que decir. Ya, lo siento. Sé que no tengo que hacer, lo sé. Pero me apetecía. Me gusta ese tush, ¿sabes? El tush ese que da. Como me siento poderoso. ¿Sabes? La vieja esa que está aquí no venderá, ¿no? Por casualidad. Flechas, ¿no? Míralo, pero no. Creo que no, creo que no, ¿eh? Creo que no. Aunque... O por mirarlo, total. Está aquí. Pero creo que no. Como se cagan en ti si no les compras nada, ¿eh? Eh, sí que tiene, creo, ¿eh? Ah, como ya. Pues flechas normales. Normales, ¿no? Sí. Todas las que puedas. Mira. ¿Te parece? Sí. Sí, porque es que no he usado el arco para nada todavía, pero para nada. Y puedes equiparte el arco y las flechas en el inventario. Venga, volvamos. Vale. Aquí estarán. El arco al lado de la Claymore. Aquí las flechas. Vale, ok. Aquí el arco, ¿no? Bien. Sí. Que lo tengo, ¿no? Sí. ¿Escucho largo? ¿No? ¿Qué me dices? A ver, eh... Porque no tengo eficacia. Póntelo. Clica otra vez. Dale la X. Necesitas 14 de destreza. ¿Y cuántos tengo? 11. A ver, ¿y la ballesta? Mira, la ballesta sí que puedo. Vale. Se puede matar igual, ¿no? Las cosas con la ballesta. Sí. No sé si se puede apuntar con la ballesta, pero supongo que sí. Pero en teoría probaremos, ¿no? Bueno, y si no, pues oye, ya en algún momento subiré de nivel. Vale. Aquí está mi amigo. ¡Hostia! Me ha hecho lo que me dijiste, tío. Si me lo dijiste tú. ¡Qué bueno! ¡Otra vez! Venga, chavales, a vuestra casa, hombre. Acostaros, payasos. ¡Hala! En tu casa y en tu casa. En tu casa. Vale. Me lo han hecho dos veces, ¿eh? Ya no subas, no subas. Ah, vale, por allí, ¿no era? Sí, aquí hay una puerta cerrada. Es verdad, es verdad. No, bueno, bueno. Por aquí. Que estas te la da el demonio ese, ¿no? Sí. Vale. Bueno, aquí no sé qué hay, ¿eh? Es que ya te digo que yo esta zona no la conozco de nada. Buah. Buah. Vale, mira que hay amigos. Había. Te juro que lo sabía, ¿eh? Me lo he imaginado, ¿eh? Te lo juro. Cuando estaba bajando las caras, digo, detrás mío hay algo fijo. Te lo juro. Venga. Habrá que ir por ahí, pero no sé si aquí hay algo. Ah, mira, sí. Me fío ya de mi sombra, tío. Gran alma anónima. Un alma. Ustia, lo que hay aquí, ¿no? Sí, hay bastantes. Les podría sorprender, ¿eh? Podría hacer un ataque de bombita, ¿eh? ¿Te parece? ¿Te parece buena idea? Sí. Vamos a probar. Pues solo tienes una. Pues mira, será la más... Es que tengo. Ah, no tengo. Tengo, tengo. ¡No! Soy gilipollas. Vale. Vale. Pues no, ¿sabes qué? He pensado que no la voy a usar. Y lo has hecho a puesta, ¿no? Correcto. Cuidado con los delantera. Ya, mira, ya vienen. Los antorcho. Venga. Venga. ¿Eh? No gira. Ah, vale. Porque lo tengo fijado ya. Vale. ¿Dónde ese carnicero? Luego habrá que matarlo. Ese habrá que ir a su espalda porque... Quita bastante vida. Tira bastante vida este, ¿sabes? ¡Hostia! Y hay dos, ese también. ¿Ese es otro? Sí. Pues ese ya viene. Voy a quitarme lo de encima ya. ¡No! Pero... No, me ha... Como siempre, tío. Se queda bloqueado. ¡Hala! Ven aquí, desgraciado. Vamos a ir con... Tranquilite. Este es el que está detrás, ¿no? Supongo. Creo que no. Sí. Bueno, sí. Bien. Ahora... Un Quilemonde. vale, ahora ya vienen el que venga, este y este no, 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 mejor si me interesa mucho quitarme esto de encima porque si viene ese tío otra vez que no sé dónde está ahora realmente ah, es que está abajo bien, ¿no? a lo mejor me he ido muy adelante y ha venido está ahí abajo, creo, ¿verdad? no sé si son dos o era el mismo mira no, ahí abajo hay otro, míralo oye, un perro o algo eso es un perro pues era uno solo, entonces creo puede que te haya visto vale, muy bien gracias a mí pues pelearemos por aquí mejor aún no me ha visto idiota que soy no lo había visto a este tío aquí hay una escalera a la derecha sí, pero hay un perro tío que venga él, ¿no? ahora, ahora me ha visto bien a ver si hay suerte y me lo cargo pues ahí donde está él está lo que queremos para mejorar la espada vale ¿por dónde vendrá? por aquí, ¿no? sí a ver si consigo hacerlo bien ahora mierda otra vez otra vez otra vez hostia, ¿cómo corre? oh, hijo de puta está un golpe, está un golpe vale, vale venga, venga este ya no vuelve a aparecer ya ahí ahora, coño es que con las columnas no veas, ¿eh? bueno, da mil almas, ¿eh? ni tan mal bien, bien, bien un poco de combate tonto, pero es que era muy rápido el cabrón hay una escalera a la derecha sí, está mirando si hay algo por aquí hay un perro, tío yo lo he visto sí, sí, sí aquí está aquí ¿viene o qué? vale vale, pues por aquí antes de bajar perdón, has pedido algo en el cofre es esta ¡ah! bien, tío un momento, un momento un momento joder me la han liado, ¿eh? me la van a matar me la van a matar oh, hemorragia estoy muerto tío pero me cago en como me la han liado los perros ¿copre? sí ¿cómo me la han liado los perros, tío? vale escua grande ahora antes de seguir por la zona ¿sí? ahí no te tires aquí aquí hay un atajo ¿ah, sí? ¿dónde? aquí sí, sí ya iremos por aquí vale hay que volver a mejorar la espada porque si no no podremos estar mucho más adelante ok o sea, mejor hacerlo ahora ¿sí? sí bueno, sí, vamos igual con el poder de la edición eso no se verá vamos a ver, amigo sí magnífico no te arrepentirás ahora tengo que empezar venga nos vamos, ¿no? modificar equipamiento ¿la Claymore? Claymore sí tú, Maya vale y ahora si vas a reforzar arma podré ver lo que necesito ¿no? no, la puedes mejorar ¿ah, ya, directamente? wow vale, bien y a 8 ya ¿qué necesito, tío? 2 de titanita grande ¿tengo? no ¿le puedo comprar el o esta ya no? no ¿y la puedes reparar, creo? pues ah, bueno, tienes la caja en la ojera, pues ah, pero no la voy a gastar, la caja no, no, se rompe la caja ¿se rompe nunca? no y entonces, es claro no me cuesta dinero repararla, ¿no? sí ¿o sí? sí, sigue costando dinero pero bueno, es igual vamos aquí ah, pero la espada no me la da para repararla ah, puede que cuando la mejoras se arregla ah, claro venga y ahora no puedo subir de nivel, me parece eh, tienes almas no sé si puedes voy a mirar cuánto necesito y tengo que y destreza también me pide lo mismo aunque no tenga casi qué putada y todo cuesta lo mismo vale, pues voy por aquí aquí donde las cajas por aquí vale aquí hay una grata gigante hostia, sí pero si saltas y haces el ataque en caída la matas de un golpe o no ¿desde aquí bien? sí pues no, salió caldo bueno, muere igual bien pues no me salió bueno, una humanidad genial alma de guerrero anónimo está por aquí ah, mira ahí arriba hay algo ¿puedo llegar a él? creo que no llave, cámara de las cloacas y esa llave es para la hoguera y por ahí te puedes tirar mira, aquí está la escalera que lleva ahí por ahí se va la hoguera vale, voy de momento por aquí ¿o? pues sí creo a ver bien, si no me espero si, mira bien el suelo pues si vas por ahí creo que hay un agujero ah, por aquí dices sí miro pero si no vale, sí coge el alma y vuelves sí vale, por aquí mejor no ir porque aquí ya entras en la zona que es más como un laberinto entonces ¿qué hago? no sé dónde ir tirarte por aquí delante ah, vale, me tiro ok sí ¿me haré daño? no cuidado con estos mucho cuidado vale, intenta no meterte en el humo que tiran vale, tiran lo mismo porque si te llenan un medidor que si se llena hasta arriba vale mueres instantáneamente ok y apareces con la mitad de la vida no jodas ¿por aquí arriba o por dónde? no sé muy bien el cambio vale, voy a mirar a ver qué hay hostia, mira este ya no me aparecerá por aquí ¿no? míralo aquí habrá un aquí está el otro creo voy probando voy buscando supongo mira creo que es el otro lado sal de aquí sal de aquí sal de aquí no puedo ¿pero eso? juhu juhu vale a ver espera aquí a ver qué hay cae una puerta ¿eh? bien mira, ahí hay otra cosa sal de aquí ¿caeles encima? sí hay uno detrás vale 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 bueno ni tan mal por aquí hay un camino también pero es que no tengo ni idea ¿dónde voy? por aquí también un laberinto creo que si subes por aquí sí por aquí sí pasa de este bien que no llega no está no uy hay un agujero no te creo no te creo me acabo de caer vale eso hace que cuando matas te curas un poco aquí no puede entrar ¿no? no lo sé va, sí joder bueno, mejor bueno, ya está hostia, no me molan nada estos tíos no, no, no hay que tener mucho me cago en su puta madre bueno, eso es un buen sitio aquí ¿eh? hacemos las termópilas aquí ¿sale? ya los aquí hay más haré lo mismo hay solo uno el cazador cazado amigos no, pues aquí no puedo hacer nada ah, mira, una puerta vale vale, aquí ya se ha estado ya ha estado, ¿eh? sube por arriba supongo vale y aquí y por la derecha vamos a probar ¿no? a ver está muerto también aquí hay un camino mira, aquí hay ratas, tío vale, sí creo que tienes que ir por donde las ratas vale, bien que vengan, ¿no? ¿no caben? no lo sé pero morirán dando un golpe o dos así que no pasa nada vale, cuidado con las ratas ansia ah, pues no no luches aquí que es un pasillo ah, por aquí se puede es verdad mira ah, vale uno afuera y la otra no llevas a ver ¿puedo hacer que venga? lo más que no puedo hacer por aquí tampoco no no puedo hacer que salga, tío ahora ha salido corre ahora corre ahora venga, bien perfecto vale, creo que vas bien vale humanidades te dan bien vale, pues aquí vamos a bajar sí es que esperate que no me fío aquí aquí no hay nada aquí ha estado creo no, aquí no ha estado no ah, pues no joder, que bien que mueran de un golpe tío no hay nada no vale creo que de esa caja de ahí delante va a salir una rata así que levanta el escudo vamos bueno de esta o de estas no, hay una caja que sale rata ah, sí ya hay una oh esto es una trampa vale has llegado al sitio correcto bien de aquí vamos a ir a la hoguera hostia, esto es una rata no, eso no lo mates porque es muy complicado y si no te acercas no te hacen nada vale vale, pues ahora estás donde el otro lado de donde te has tirado sí y si aquí a la derecha subes llegarás a la hoguera ¿voy por aquí ya? sí no hay nada que investigar aquí luego volveremos aquí vale porque anda, está cerrada vale ah, la llave, claro vale por estas escaleras era aquí tío que grande bien uff y si subes las escaleras espera, que había un alma por aquí ¿no? eh, luego iremos ahí pero es que aquí arriba está la hoguera ah, vale, voy primero sí vale, detrás tuyo está en esta puerta has llegado ¿no hay nadie aquí? no genial hiero, gracias tío de nada podemos subir de nivel sí pues voy a subir creo que sí vale está bien no puedo subir otra creo ya ahora cuando me va a pedir mira lo que pide ya cada vez es una locura sí, cuesta mucho subir vale pues seguimos ¿no? sí claro y hay más tíos ¿eh? ¿tengo que ir para ahí? hostia si vas por ahí te va a caer todo esto creo ¿paso de ellos? sí, mejor vale vale si sigues por aquí delante creo que está un mago que tienes que matar y vas a vivir ¿verdad aquí? sí hostia vale, aquí hay muchas natas pero puedes pasar o matarlas quedan humanidades por eso tío una gran hacha bien ahora bueno es que hago mucho daño ¿eh? vale, ahora hay que seguir hasta encontrar un mago y cuando matemos aquí sale una rata joder ya que me lo habías dicho y cuando encontremos al mago ya podemos ir al boss porque si no el mago te va a molestar durante el combate ah, ok hostia así que hay ahí también ¿eh? ¿vamos? sí vale, bien por aquí abajo será ¿verdad? supongo que sí que se me acabe lo de la hemorragia ¿no? es veneno es veneno ah, es veneno esto una trampa ya al modo oh sí, puedes abrirlo creo que aquí está el mago ¿qué? supongo que es aquí sí vale, sí está aquí es ese de ahí y dos gratas grandes ahí o tres muerto vale, bien ¿ya no va a volver a aparecer este? eh, no ya puedes volver o seguir eh, curate hostia wow no había visto que me fan tan tieso vale eh, vuelvo para allí ya eh, o puedes seguir explorando vale pero sí ¿tú qué me recomiendas? no sé creo que será más o menos lo mismo pero si sigues por aquí no sé creo que volverás a donde los basiliscos que tiran uno no, paso, paso voy por ahí y no sé si ¿cuál es la hoguera? sí y de ahí ya te enseño cómo llegar al dos vale vale o sea que si no te lo cargas ah tú puedes estar peleándote con el jefe y el setio tirándote magia desde arriba, ¿no? dispara y gufa al dragón me cago en su padre wow por aquí, ¿no? eh, creo que sí eh, por la puerta ah, sí aquí hay una puerta aquí es vale y subimos y creo que puedes subir de nivel si te pones un alma ah, pues mira y tienes dos humanidades así que la puedes avivar sí, la voy a avivar, ¿eh? por si acaso porque pero ya las tienes vale a ver, ¿qué hacemos primero? avívala ah, vale me las tengo que tomar primero, ¿no? no, no, no ya tienes ya tienes ¿ah, sí? ah, vale el número ese que hay al lado de la vida son las humanidades ah, vale no sabía eso gracias y ahora bien ahora me comeré un alma oh, sí, aún así yo creo que con una haremos, ¿no? sí voy a probar una primero bien, bien, sí sí, ¿verdad? sí no, no sea en 5.900 a ver ah, no, no perfecto, bien pues, ¿qué? ¿qué me recomiendas? vitalidad, yo creo ¿eh? ¿toca vitalidad? sí vale, genial muy bien vale ¿nos vamos? nos vamos hostia, espérate ya que estoy ahora sí vale vale, ahora aquí lo mismo en lugar de seguir directo aquí donde la madera detrás tú por aquí ¿por aquí, no? sí te puedes tirar vale ¿por aquí? vale sí vale ¿ahora? si sigues por aquí delante ah, vale es que hay un poquito ahora aquí la rata aquí a la derecha puede ser sí espera, que hay una rata oh pero aquí hay otra espera vale ¿por aquí bien? aquí hay un mercader puedes hablar con él sí no lo sabe aquí a la derecha no, no, no a la derecha ¿dónde? la puerta es para abrir la puerta hacia ciudad infestada pero no puedes comprar o aprender gesto mira tiene otro ¿qué tiene? flechas va muy bien la cosa es que a la izquierda está el boss aquí sí, aquí bueno pues ama está cerca al bueno al menos ¿no? sí tía, ¿por dónde me tiro? aquí bueno, aquí no puedes pasar ah, vale perdona es verdad que esto que no lo viste tú me acuerdo me lo dijiste tío sí, sí, sí ¿aquí abajo? sí no puedes mirar ahí pero no sé si hay algo bueno podemos mirarlo nada de nada tío muy calmado esto muy turbio no sé si crees que vale la pena que le ponga algo a la espada o así tal cual puedes poner electricidad sé que es muy resistente este bicho sí ¿bajo más? sí, habrá una puerta de niebla ah, vale, ok mira, ¿qué dice algo? eso es para invocar si quieres invocar no, no, no no, no hacerlo solo vale, pues voy a primero a ponerle bueno espero que no me mate no hace falta que abras el inventario es verdad que lo tenía equipado ¿no? sí ¿dónde lo tenía? no, flecha de abajo ok vale hay que primero ir a cortarle la cola vale así no te puede dar y siempre ir a su lado porque si te quedas delante te puede comer siempre estar cerca suyo, ¿verdad? sí, pero nunca adelante vale, vale bueno pone mucho es muy grande pasa que también no es muy rápido es muy fácil vale supongo que juega con quien ponga mucho ¿no? la primera es que lo jugó alguien esto sí porque realmente es el primer enemigo tan grande que te encuentras la presentación que le hacen está bien también este mejor no lo fijes que es muy grande ah, vale ok te voy dando la esplacola se rompe cabrón así así cuando se levante rueda mucho vale, bien me voy a curar me voy a curar ¿te ha calado? no 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 que le rompe que le rompe tío ya es que vale, vale vale, vale ahora sí ok mierda 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 bueno, bueno da tiempo a curarse vale, vale vale, vale fuerte que he usado la electricidad me voy a curar me voy a curar ahí vamos nice se ha muerto ok vámonos y 25.000 almas estas si que me gustan ya era hora ya era hora 25.000 almotas vale vamos a subir de nivel como si no hubiera un mañana y antes de seguir importante ir a la hoguera si que además está al lado hombre hombre pero si este es el que llevabas tu uff ahora cuando suele ver veremos si me sirve porque protegerá bastante más que este supongo no creo que no tampoco mucho vámonos GG's, mira otra vez no me acuerdo de quitarme el escudo seguro lo hubiera hecho más daño pero bueno tampoco nos vamos a quejar al final se ha logrado ya de lo que se trataba por aquí no es por aquí no es por aquí pobre que esto no lo viste si si mira que has visto que yo también me iba ahí y yo no me había fijado tampoco en esto así no es aquí a la izquierda aquí no? si vale y ahora ya tenemos que ir por esa puerta que me habías dicho no? si en la escalera la escalera joder que guay gracias tío y detrás tuyo detrás de ti imbécil vale vamos a subir vamos primero con fuerza dos una más de aguante y una más de vitalidad vale si bien poder eh que bueno cuatro he podido subir ni tan mal eh vamos si y ahora por abajo si detrás detrás la escalera verdad ciudad infestada me acuerdo ahí no te podría ayudar mucho porque yo no iba a hacer si de acuerdo pero la hoguera creo que sé donde está vale esa zona es por donde es ahora bien bueno esa oscurece vale bajamos si vale las antorchas son escaleras si 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 es verdad que era un lío esto verdad tío ahora me acuerdo ahora es cuando tú me dices ahora me reiré yo hostia es verdad el amigo primera muerte vale la primera a la frente tío joder estos a mi me iba muy bien hacer el backstop pero si es verdad vale venga vamos allá otra vez cago tu puta más tío y me caigo ay me cago es que está en un mal sitio este que no veas ya ahí hay dos es que hay dos hay dos a ver si va a hacer que venga solo uno vale intenta usar el escudo y ponerte detrás suyo vea ahí me viene te juro que no puedo me cuesta pero bueno es que tampoco tengo mucho ángulo ¿sabes? ahora este aquí lo haré más tranquilo son muy lentos pero soy muy malo haciendo esto no te creo loco ala que bien vale 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 júrate y busca el musgo en tu inventario musgo rojo no morado este gracias bien a ver dónde estaba la hoguera que sé que por aquí aún queda mucho queda mucho ¿sí? ¿mucho? ahora esto es que cuidado con la estamina sí sí aquí se nota que son resistentes los amigos estos ya no han venido a hacer amigos aquí ¿por aquí? no no estoy perdido bien mira ya viene bien por aquí y mejor por aquí porque si vas donde está ese te vas a caer bueno hay un alma no que hay un sitio que te tienes que tirar pero mierda 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 hay un flechas hay un flechas tío vale ese no envenena eso es tóxico me está matando tío a ver lo pongo aquí sí y es el musgo morado con flores vale este 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 no te aparece así que tienes que matarlo ve con el escudo ¿dónde está? por aquí donde esa donde esa antorcha sí me he vuelto a dar sí pero no otra vez estoy muerto es probable bueno me voy a ir curando ¿no? bueno ni de coña no tengo más ¿no? de este no el menú el menú pero ¿por qué me ha dado? tiene otro ah no mira lo está ahí abajo sí ahora hay que ir hacia allí la vida la vida ya ya la veo ya estoy intentando optimizar qué asco tío esto tendría que ir a pedir dinero por él si mira como baja de lento de espacio estoy muerto nada de locos no voy a hacer nada ya bueno voy a avanzar al menos si hubiera una hoguera o algo ¿dónde están? aquí abajo aquí abajo aquí ah sí que sube vale hijo de vale curate venga hombre ve aquí no te tires que mueres vale ahora puedes coger eso sí nada que no puedo vivir estoy haciendo esto para nada ¿por qué? vale aquí está este ah muy bien claro voy a tomar por culo hombre venga no aún no estaba ¿no? el arquerito ese no no ya una vez lo matas ya no vale me van a matar bueno está bien está bien hombre bien muy bien quedan cinco estos ya pero cuatro perdón cuatro ¿hay otro por aquí? hola ahora viene ahora viene ahí no tengo al otro flechas ya no está bueno hostia me le he echado yo a uno hijo de no me lo creo pero pero yo ya sé dónde ha salido tío no no venga vámonos por aquí ¿no? sí vale ahora viene el que se sube madre de dios como no encuentro lo que era pronto aún queda vale ¿sigo por aquí bien? sí mira mis limitas no 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 ¿por qué me hacen esto tío? guau al menos se recuperaron las almas tío vamos seguimos por aquí abajo por aquí ¿no? sí creo que sí sí va estás cerca de la hoguera creo dime que sí por dios me viene alguien o no no sé vale donde están estos pues tira para atrás o sea cuando mates a estos dos hacia la izquierda ¿a esos bichos? sí o sea si te tiras aquí delante pues hacia la izquierda o sea hacia aquí no hacia aquí no ya ya voy hacia atrás están estos bien no no aquí ya no te da eso vale estoy tóxico vale vale pues intenta llegar a la hoguera no por aquí ¿no? sí no aquí no te tires vale y ahora aquí aquí hay dos sí el que está en el jarrón y el oro me ha dado tiempo tío está mucho está madre te lo juro bueno yo no tenía sitio para irme para atrás me caía por aquí ¿no? vale y ahora me tengo que tirar aquí abajo y vale y de aquí era ya ahí aquí y aquí a la izquierda ya pero es que no veo nada vale puta madre puta madre puta dios me voy a matar ya estoy no 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 estoy un montón vale bien lo tienes lo tienes me pago tu puta madre de verdad bien aquí está la hoguera vale no puedo claro no puedes porque están los huevos vale córrela y cúrate vale bien 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 lo tienes lo tienes no vayas más a verles aquí los tienes bien oh encendero era vale y 10.000 almas eh bien va subimos de nivel muy bien una más y reparo de equipo ya que estoy luego están en la mierda dejamos aquí bien no quieres lo dejamos aquí amigos bueno pues nada gracias bien por tu ayuda compañero ha sido muy jodido esta zona pero al menos ya los gordacos de arriba ya no tengo que volver de momento de momento ya es algo importante así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos vamos ahí